A ver chica, a ver chica A ver díganos No que yo la veo a usted muy divertida Ya por ahí vi llegar a Máfer También ya llegó a Máfer Con los bocaditos, si con los bocaditos Y ya dijo que llegó la íntima No, ella me llamó Marjorie Era increíble, así que ya preguntó por Por Rocío, así que Ya vuela para acá, tu íntima Así que yo primero quiero agradecer mucho A ver, díganle Al hotel Cidon Juan, quien nos ha hecho El favor de hacernos llegar Todo lo que ustedes van a ver Decoraciones, si Roberto Peláez Que se ha puesto, él es incondicional Con nosotros, y se ha puesto Con un buffet exquisito Para esta tarde, ah las orquídeas Bueno las orquídeas son, son nuestras Las orquídeas Si, gracias a la señora Lucía de Donoso, si Mi otra mamá, porque les cuento algo Yo no tengo suegra, que ventaja Envivien, si yo tengo Dos mamás, un saludo para mi mami Que me va a estar viendo Un besito para ella Este, bueno Banquetes La decoración Obviamente de Lucía Evento de Floritería Sí, ahora sí Por favor, yo la conozco Por favor, así es Bueno Y más perluna Que ya saben que ella Bocaditos Ya vamos a ver ¿Qué nos trae? De primera Absolutamente Todo Y exquisito Y vamos a degustar mucho Hoy es celebración de Por el Día Internacional de la Mujer Yo creo que, bueno El Día de la Mujer debería ser todos los días Pero hemos ¿Perdón? Como el Día de la Madre Como el Día de la Madre A ver Sí Yo creo que A ver, Marcelito A ver, Marcelito Aquí vamos a sentarnos un ratito Antes de irnos al corte con la tía Sí Ah, ya dije que era la tía Ah, ya, ya dije que era la tía A ver, cuénteme Sí se nota, ¿no? Un poquito Sí, un poquito Un poquito Por el peso, no No, le decía que el Día de la Mujer Sí Debería celebrarse Así como el Día de la Madre Casi todos los días Realmente Es que el rol de la mujer En la sociedad Y en los actuales momentos Ha tomado mucha importancia ¿Por qué? Porque estamos Acortando al desarrollo De los pueblos Del país y del mundo No, le cuento una cosa Yo tengo bastantes amigas Donde por supuesto las incluyo Sí Que por lo general son mujeres Que trabajan Que ven en su hogar Usted la conozco hace muchos años Usted me conoce Creo que yo era De mi primer trabajo Sí Y ya estaba inmersa En el mundo del banano En la jurisprudencia Dando asesoría O sea, desenvolviéndose En muchos sitios O sea, sí Realmente nos hemos integrado La mujer como le decían En la actividad comercial Empresarial Sí, definitivamente Y tanto es que En las universidades No se limitan las carreras Las profesiones Para hombres y mujeres Eso nos ha permitido De que día a día La mujer esté integrada Le decía Al desarrollo Desarrollo Y usted Teniendo hijos varones O teniendo hijas mujeres Usted no le puede limitar Decir No, tú tienes que ser Enfermera y no médica O tú tienes que ser Secretaria y no abogada Más o menos Entonces no Así funcionaba antes Así era antes Entonces eso Hemos avanzado Es por eso que yo Me lleno la boca Diciendo que tenemos Invitados de lujo Aquí Y tengo el gusto De que cada una De las invitadas Va a ser su amigo Me considero yo su amigo Así es Entonces Y son en su rama Creo que si no son Las mejores Que están a punto de ser Ya Por lo menos yo creo Que son las mejores En todo lo que hacen Yo también digo Que me siento privilegiada Al sentirme Amiga Dentro de su familia Dentro de la familia De la familia De la familia De la familia Entonces Gracias por este momento Por Invitarnos Por departir Este momento Con ustedes Y hacer conocer Nuestras inquietudes En esta fecha Tan especial Sí Hacer conocer Cada uno de nuestros Pensamientos De nuestras vivencias En nuestras vidas En nuestras actividades Y le digo Que cada año Pues nos damos cuenta Que tenemos Más importancia En todos los En todos los ámbitos Que las mujeres Entonces Creo que De todas las edades Nos sentimos muy Aseguros De ser mujeres De ser madres De ser hijas ¿Viste Marcelito? Bueno, abogada Le invito a que Invite A todos nuestros televidentes A un corte comercial Que son importantes Para poder Tener todo esto Y llegar con la mejor calidad A la televisión Vinicio 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 ¿Qué lleva mandando el corte? ¿Ella va a mandar el corte? Sí Oh, no, no Las dos Las dos No, no Aquí cedemos el paso ¿A qué? A ver A Kezia A Kezita A Kezia Estoy robando la película A ver Kezia Disculpa Un saludito antes Para mis padres Que estuvieron de aniversario El día de ayer Felicitaciones Ahora sí Nos vamos a un corte comercial Y regresamos con más de la mano Si no existieran musas como ustedes Mujer ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!